Últimamente han surgido muchos casos de problemáticas de salud derivadas directamente con tumores o cáncer que los vecinos quieren averiguar puntualmente de qué, digamos, cuál es la causa de estas problemáticas de salud y sospechan o asocian esta problemática también al uso de los antiguos transformadores de electricidad que utilizan el PCB, que es un material altamente contaminante y que causa problemas graves a la salud ¿Qué tal Noelia? Buenas tardes Hola Fabián, buenas tardes Bueno, no sé si en la introducción que yo estaba haciendo lo describí de manera correcta vos entonces, ustedes como vecinos están tratando de identificar o de tener algún tipo de certeza de cuál es la causa de las enfermedades que se están dando en el barrio Claro, sí, sí, lo describiste perfectamente Bueno, a raíz de la... todo esto comienza a raíz de una vecina que en su caso particular en su familia son cuatro los afectados por esa enfermedad Y ahí en charla en charla con los vecinos van surgiendo casos, como pasa siempre, ¿no? Y bueno, ahí se generó esta duda, a ver, determinar por qué es el incremento de tantos cáncer y a asociarlo a algo Simplemente lo que pedimos nosotros como vecinos es que se investigue que si no es ese transformador, un causal tiene que haber porque a 150 metros, a la redonda tenemos casi 50 casos de cáncer casos de cáncer en 150 metros alrededor Ajá ¿Esto es estar... entre qué calle sería? ¿En el barrio Santa Julia? Sí, mira, es calle Alberdi, rodeado por Fragatas Armiendo, Furnier, Belcuore y Anita Bardoli, en ese radio Claro, sería de la ruta 8 o dos cuadras para adentro Para adentro, tal cual Y ahí hay un transformador Ahí hay un transformador eléctrico que casualmente, después del primer reclamo público que hicimos vinieron de la cooperativa y lo cambiaron porque tenía una pérdida Ajá No sabemos si está asociado o no porque dejaron una nota describiendo que iban a cortar el suministro por tareas de mantenimiento pero nunca explicó por qué, ¿no? Claro, claro Yo puntualmente no soy especialista en el tema de estas cuestiones de los transformadores pero sé que este material que tenían los antiguos transformadores si pierden, cae en ese material y puede causar este tipo de daño a la salud Perdón que te corte Sí, 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 decime Antiguamente, no Hasta el año 2010 se le dio tiempo a las empresas que suministran la energía eléctrica de cambiar este refrigerante, el PCB porque según la Organización Mundial de la Salud provocaba cáncer en las personas Lo que nosotros sabemos es que ha habido casos que sentaron precedentes uno es Junín, no está muy lejos de acá otro es La Plata, El Viso para nombrarte algunos sitios puntuales que fueron muy resonados se descubrió que era porque seguía habiendo rastro de ese aceite ¿De ese aceite? ¿Cómo es? Claro ¿Cómo es? De posterior a la ley, ¿no? Ajá Así que bueno, lo que nosotros pedimos es que básicamente se nos explique cómo fue el procedimiento que se implementó por parte de la cooperativa para llevar a cabo el saneamiento, la inoculidad es decir, cómo hicieron el recambio si realmente tienen auditorías y demás conocer la verdad, ¿no? y en base a eso ir descartando y pudiendo allanar un poco el camino hacia la verdad y encontrar el verdadero agente, ¿no? Sí, ¿qué acciones ustedes realizaron puntualmente para ir, digamos, caminando hacia esta situación? ¿Cómo, perdóname, ¿podrías repetir la pregunta? ¿Qué acciones ustedes como vecinos están realizando en este momento para determinar, ¿no? esta, la responsabilidad, ¿no? Claro, no, lo primero que hicimos fue elevar un pedido al Consejo Deliberante para tener una reunión con la Comisión de Salud y con gente de la cooperativa e ir trabajando conjuntamente para ver cómo seguimos después de esto es lo primero que llevamos a cabo este movimiento, por así decirlo, empezó hace 20 días y ya hemos visto intenciones de varios bloques políticos de trabajar, la Secretaría de Salud también así que, bueno, la idea es ir trabajando de a poco e ir viendo cómo seguimos, ¿no? La cooperativa eléctrica, ¿qué respuesta dio a esta situación? Si ustedes se comunicaron, digo Hola Sí, la cooperativa eléctrica, ¿qué les dio alguna respuesta a ustedes? A nosotros puntualmente no Sí, se han hablado con distintos medios pero a nosotros puntualmente no Lo que no han dicho de otros organismos es que ellos no se han sentido convocados, ¿no? a charlar con nosotros Claro, claro, claro Acá me estaban diciendo también que los campos electromagnéticos no se necesita comprobados científicamente pero también ayudan a despertar las células cancerígenas así que hay una multiplicidad de factores Claro, recordemos que los transformadores además de tener este aceite refrigerante que si bien ya no se usa puede crear algún residuo en el barrio también producen, incluso los que están colocados ahora producen un gran campo electromagnético que es como tener un imán, digamos o una radiación permanentemente cerca de la casa, ¿no? Claro, y acá ten en cuenta que está justo en frente de un jardín de infantes o sea, para que se ubiquen más o menos en el medio del barrio El jardín Santa Julia, ¿no es cierto? El jardín Santa Julia Justo en la vereda o sea, los nenes salen continuamente y lo tienen ahí Claro Y tenemos otro sobre la ruta a la entrada de uno de barrio Luis Santín también hay otro entonces como que estamos rodeados Y también estamos rodeados de campos o sea que, cuando te digo hay una multiplicidad de factores la idea es ir descartando ¿A cuánto están ustedes, digamos de los cultivos de soja, por ejemplo? ¿A cuántas cuadras? Y la ubicación bien exacta no te la sabría decir porque como se ha ampliado mucho el barrio Claro Pero no estamos muy lejos Diez cuadras, ponele No más No más de diez cuadras, seguramente Sí, porque hace Tenemos un estimativo Hace cinco minutos antes de hablar con vos hablábamos con Sabrina Ortiz Ella está con otra problemática que también está relacionada con problemas de salud y con la problemática de las fumigaciones Sí, sí, estamos al tanto de ese caso Ustedes se han puesto en contacto con ellos para, digamos, para trabajar en conjunto por el tema de que si bien las cuestiones pueden ser diferentes en las causales digamos, las enfermedades son parecidas en los casos que se están dando, ¿no? Claro, sí Sabrina se contactó con nosotros porque ella nos ubicó a través de los medios de sufreo y demás y se contactó y se puso a disposición para que trabajemos conjuntamente y ver cómo ellos por ahí que están más empapados en el tema nos pueden ayudar a nosotros también la Asamblea por la salud y el medio ambiente se contactó con nosotros o sea, la realidad que en esto y para hacerte muy honesta nos sentimos muy apoyados, ¿me entendés? porque, te digo, ayer en el Consejo fueron cuatro los bloques que intervinieron por nuestra planilla cada uno de su punto de vista pero hay compromiso se ve el compromiso y se ven las ganas de laburar En el Consejo Deliberante ayer hubo una propuesta respecto de esto concretamente, ¿qué era lo que se proponía? Nosotros pedíamos bueno, una reunión con la Comisión como te comenté antes y el Consejal Álvaro Reynoso pidió que todos todos los integrantes del Consejo se hicieran cargo de esta situación no tomaran participación y la Consejal Marita Conti desde su lado pidió que se implemente una ordenanza que ya está aprobada sobre el registro de tumores según ella esta ordenanza hubiera ayudado también a detectar este tipo de casos porque obviamente no todo va a parar al hospital sino que hay gente que está mutualizada entonces atiende a la clínica y es prácticamente imposible realizar una estadística oficial ¿no? Claro y Pergamino últimamente ha tenido muchísimos casos lamentablemente de tumores y bueno estamos también en el centro de lo que es la producción agropecuaria y este modelo que tiene como principal método de cultivo la fumigación ¿no? también eso impacta fuertemente en la salud a eso sumándole este caso que ustedes están investigando realmente es muy preocupante por eso queríamos también charlar en el día de hoy con ustedes te agradecemos por esta comunicación no sé si querés agregar algo más ¿qué acciones van a ser de acá en adelante? No de ahora en adelante es ir a la reunión el día viernes con la comisión ver qué proponen escuchar y en base a eso reunirnos para seguir trabajando pero con la certeza de saber qué es lo que nos proponen desde obviamente quiénes son los responsables de esto claro y ahí ver nosotros cómo nos organizamos y trabajamos y qué es lo que vamos a pedir después bueno desde ya te decimos Noelia que la radio está a disposición de lo que ustedes quieran comunicar o venirse si quieren hasta acá hasta la radio en cualquier momento nos mandan un mensaje y se vienen hasta la radio para contar puntualmente lo que están trabajando difundir porque si bien los casos a veces son bastante personales o parecen sectorizados en distintos barrios también las problemáticas afectan a toda la ciudadanía y es importante contar también con el apoyo de toda la ciudadanía para resolver estas situaciones Claro sí ese básicamente es un tema de salud pública que nos concierne a todos porque estamos todos afectados de cierto todos tenemos un pariente un amigo o en algún punto nos toca entonces está bueno que todos como sociedad sumamos el compromiso apoyando simplemente o como hacen ustedes a través de los medios prestando su espacio para que nosotros lo podamos difundir así que el agradecimiento para vos también No, te agradecemos por la comunicación y seguramente después del viernes ¿a qué hora es la reunión el viernes? Al mediodía Al mediodía ¿en la municipalidad? En la municipalidad Bien, vamos a tratar de estar por ahí presentes para ver si podemos hacer alguna nota con algún concejal o con algún responsable del área de salud para que nos dé también su opinión y ver cómo se va a ir trabajando la situación y después en algún momento en la semana que viene te vamos a estar llamando de nuevo para seguir charlando Listo, listo Dale Fabián muchísimas gracias Gracias a vos Noelia y ya nos estaremos comunicando